Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me he arreglado para hacer un TikTok, que estoy muy enganchada estos días a TikTok. Es el mismo usuario, María Sibera, por allí. Como se ve por el título, obviamente, voy a hacer un pequeño vídeo corto de preguntas y respuestas por Instagram. Pedí que me mandaseis preguntas y tengo unas cuantas. Oh Dios, está lloviendo tela. Tela manilela. Empezamos. Primera pregunta. ¿Por qué te has pintado? No se dice pintar, para empezar. Se dice maquillarse. Por favor, no estamos pintando una puerta. Nos estamos maquillando como una puerta. ¿Por qué te has pintado? Imagino que ese día. Pues me maquillé Ángel para grabar. Porque me gusta. Y porque principalmente me relaja mucho. Me distrae. Es mi hobby. Es que me gusta. Ahora mismo he podido estar una hora maquillándome porque me gusta. O que me lo paso bien. Me lo paso guay. Es básicamente. Segunda pregunta. ¿Cuándo piensas ser madre? Que ya va siendo hora. Puta. Ya te vale, Manu. Siempre la vas liando, chaval. Cuando pienso dentro de unos cuantos años, más de los 30, 30 y pico, 33, 34, por ahí, esté sola o tenga pareja, mi edad más o menos ahora que lo pienso es esa. Es verdad que cuando era joven pensaba que ya, que tengo 27, pues ya se iba acercando la fecha. Pero no. Vale. ¿Qué preferirías? ¿Pillar el coronavirus o vivir en una casa desordenada para siempre? O sea, pillar el coronavirus es algo que puede ser o puede no ser grave. Lo pillaremos muchos de nosotros porque... Sí. Y vivir en una casa desordenada para siempre quiere decir que no puedo ordenar nunca. Yo diría que pasar una enfermedad. Es verdad que yo no me pongo mala casi nunca. O sea, he tenido fiebre en estos últimos años, pero como 3, 4, 5 años, 6 años, una vez. Y estando sola es una putada. Pero vivir en una casa desordenada para siempre... ¿Crees en el destino o en las casualidades? Sí. Creo en ambas cosas. Creo en las casualidades. Pero también creo que hay cosas que pasan por destino. O sea, también pienso que si pierdes una oportunidad te va a venir una mucho mejor. Y que yo esté ahora mismo viviendo en este piso creo que es cosa del destino, no la casualidad. La casualidad para mí fue encontrar el anterior, que fue algo maravilloso. Me ha encantado vivir donde he vivido. Pero donde estoy ahora sí creo que es el destino. Siguiente pregunta. ¿Eres feminista? Asumiendo que sí, ¿cuándo empezaste a ser consciente de esta corriente? Yo durante mucho tiempo he estado muy en contra del término feminista. Porque creo que muchas, muchas personas le dan a ese término una connotación que a mí personalmente no me gusta. No me gusta echar por tierra el trabajo del otro sexo. No me gusta que se tenga que estar como por encima, sino la igualdad. Me da coraje cuando tengo que decir soy feminista y que se entienda lo otro. Porque yo soy como igualista. Que sí, que soy feminista. Sí, debería serlo. Pero me gustaría que llegase el día en el que no tuviese que haber un día de la mujer para defender los derechos de la mujer. Porque ya esté entendido y ya esté comprendido por toda la sociedad. Sino quizás por todas esas mujeres que lucharon en su momento y que siguen luchando. Pues que sea conmemorativo, pero no para defender los derechos que deberíamos tener. No, porque ya los tengamos y porque sea total y absolutamente comprendido por todos. Es que me parece un término que depende de quién lo exprese... Vale, tu top 5 de películas y canciones. Y creo que me dice que me cante algo, ¿no? Mi top 5 de películas... O sea, voy a decir lo que se me viene a la mente. A lo mejor después lo pienso y no. Una de mis favoritas es La La Land. Me parece una película con un final maravilloso, totalmente realista. Me encantó y la película en sí me encanta, las canciones me encantan. Después me gustó muchísimo La Nueva de Aladín con Persona. Es una película que a mí siempre me ha gustado. El personaje de Aladín siempre me ha gustado. De hecho, tengo una bola de la película. Me sorprendió tanto. No me esperaba para nada que me fuese a gustar la película. Así que es sin duda una de mis favoritas. Después diría que las películas de la corriente de origen, Shutter Island... Hay unas cuantas más así que ahora mismo no me acuerdo. Me gustan muchísimo. Aunque hace muchísimo que no las veo, la verdad. Hace mucho que no veo películas. Es que últimamente soy mucho más de serie. Las de Harry Potter me gustan bastante. Creo que son las películas que más he podido ver. Sé que cuando esté editando este diré María, ¿no te has acordado de esta película? Pero ahora mismo no me acuerdo. Y de canciones, eso ya es imposible. Prácticamente todas las de George Ezra son mis favoritas. Si tuviese que decir una, pues sería creo que Budapest. Ahora mismo me gusta mucho, 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 mucho por Cosas Personales Plus de Aitana. También me gusta mucho, 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 mucho por temas personales, temas amables de Izal. Es que es muy difícil. ¡Túper y hort! Voy a hacer trampa y voy a mirar el Spotify porque yo así no puedo. De ellos aprendí. De David Reyes me gusta muchísimo. Es que es genial esa canción. Inventas. Creo que sería otra que me gusta muchísimo. Y no, no me voy a cantar algo. Para eso ya está Instagram TV. Siguiente pregunta. Al final me voy a enrollar un poquillo, ¿eh? ¿Qué haría si al despertarse tuvieses pene? Siendo hombre por un día. Pues no lo sé. Creo que ir a hacer pipí. Para sentir cómo es hacer pipí con el miembro masculino. Como primero. Sin meterme en temas que no son apropiados para YouTube. Siguiente pregunta y penúltima. ¿Escribes o escribías diarios? Escribía diarios. Tengo varios jurarias de pequeña. Y ahora mismo no es que escriba un diario. Pero sí que tengo un bullet journal. Y todos los días marco tanto mi estado de ánimo como un habit tracker. Un seguimiento de hábitos saludables. Bueno, o no saludables. También apunto las tres cosas buenas del día. Es verdad que en esta época en la que estoy encerrada y que tampoco me comunico mucho con gente ni hago cosas extraordinarias. No estoy haciendo ese seguimiento de tres cosas buenas al día. Lo retomaré cuando vuelvamos un poco a la normalidad. Porque ahora mismo me estaba costando sacarlo y creo que me estaba frustrando más al no poder sacar cosas buenas que yo dije se me hacen feliz. Y última pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene Ruby? Ruby tiene tres añitos. Es de 2017. Nació en... En junio. No sé por qué iba a decir febrero. Nació en junio, el 18 de junio si no recuerdo mal de 2017 y nosotros lo adoptamos o yo lo adopté el 24 de agosto juraría. Va a hacer tres años en este verano. Y está enorme. Es adulto pero sigue teniendo unos sirocos terribles. Sigue siendo súper súper juguetón y cariñoso y sobre todo su maullido no refleja su edad adulta y madurez y masculinidad. Yo creo que no vais a encontrar un gato que maulle más agudo que Ruby. Que lo tengo por aquí de hecho. Ahí. La verdad es que desde que estoy en casa en esta época no se separa mucho mucho de mí. Y bueno esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Que si es así le des like. Que lo compartas para que lo vea más gente. Y si no te has suscrito todavía pues te puedes suscribir para ver más vídeos como este y como muchos otros. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!